Mira, en Finlandia no existe de una manera tan marcada la cultura de la propina. A ver, tú sabes que en muchos países, y probablemente el ejemplo más exagerado al respecto es Estados Unidos, donde prácticamente cada vez que vas a un restaurante, la persona que te atiende, este camarero, mesonero, esa persona que te atiende, pues te hace todo un espectáculo, un show ahí de alegría y de buen servicio, con una sonrisa de oreja a oreja y saltitos ahí como un payaso para, digamos, casi prostituyendo su profesión para que al final de toda tu comida, pues estés muy feliz por el agradable y fantástico y payasoide servicio que te han dado, que te han ofrecido y entonces le dejes una buena propina, ¿no? Y eso es bastante normal allá y ya sabemos por qué, porque es realmente gran parte del salario de muchas personas que trabajan en restauración, restaurantes y tal. Bueno, pero en Finlandia no. En Finlandia no es esta la costumbre, es más. A pesar de que cada vez nos copiamos más de este tipo de costumbres de otros países, como esta en particular, lo cierto es que todavía si tú vas a un restaurante y has comido, no sé, te has gastado 120 euros ahí tú con tu pareja y todo muy bien y te han atendido de manera fantástica, te gustó la comida y eso. Sin embargo, no es, no se espera. La persona que te atiende, el camarero, mesonero, no espera que tú le tengas que dejar una propina. O sea, podrías dejársela, podrías dejar una propina, el famoso 10% que más o menos mucha gente tiene en la cabeza, o un 10% y tal, pero no es lo normal. Y tampoco está incluido, tampoco te creas que es que está incluido como servicio en la cuenta. No, no, no. Pagas lo que comiste y lo que debiste y punto. Eso es todo. Pero, claro, y los impuestos, que tú sabes cómo son los impuestos aquí, ¿no? Siempre el impuesto sobre el valor añadido va a estar ahí, eso sí. Pero es otra cosa. Pero la, pero por el servicio, no. Y no solo eso. Pueden ser amables y lo son. De hecho, yo creo que hay muy buen servicio en Finlandia, sobre todo cuando estamos hablando de restaurantes, digamos, de mejor nivel. O ya, el restaurante así más normal, tipo, va bien comedor, pues bueno, es como en todos lados. De hecho, muchas veces ni siquiera hay mesonero, porque todo el tiempo es self-service, ¿no? Tienes que tú buscar tus cosas y devolver las cosas ahí. Eso no me gusta. Pero bueno, eso es así. Pero lo que se refiere a eso es que no hay esa costumbre de dejar o dar propina. No es, no es eso. Es más, puede algunos, no te digo que sea así, pero algunos pueden casi hasta molestarse. No se van a molestar. Ya sé que tú le dejas tremendo billete o le dices, mira, ponme aquí de la tarjeta de crédito, pongo un poco más y el resto es para ti, ¿ok? No es que te vayan a decir, no, no me des nada, no, no, no. Pero algunos sí pueden ponerle un poquito de cara, como que, ¿y para qué? ¿Para qué me das extra? Yo no, yo tengo un sueldo, yo estoy orgulloso del trabajo que hago, te lo hago con todo gusto, lo mejor posible, y por lo tanto, a mí me pagan por esto y tú no tienes por qué, tú no tienes por qué darme ninguna propina, ¿no? Ni se le ocurriría mendigar nada, ¿no? Sería un poco raro para muchos. Acuérdate de eso, que no te sientas mal si vas a un restaurante y no quieres, y no dejas propina. Si quieres, déjala. Es más, yo aquí en la taberna de Miguel, en la taberna de Miguel, si quiero una propina tuya, dale un like a los vídeos que yo te, yo pongo aquí, dale ese like, eso si le gusta YouTube, a mí me conviene, y suscríbete, bueno, eso sí, a mí sí, sin ninguna duda, pero a los finlandeses no te pongas con cosas de estas, ¿ok? Pues eso. Chao.